Ay, tanto lo imaginé y hoy estoy aquí Lista pa' todo el que quiera competir Son muchos los que se levantan contra mí Pero sigo de pie porque voy a mí Porque voy a mí, porque voy a mí Porque voy a mí, porque voy a mí Porque voy a mí, porque voy a mí Quieren que recicen sus bonitos colores a pesar de que ni coín quieren que falle Poco lo que hago, lo que todo lo que chavito yo no tengo la culpa que suena en la calle Quieren emitirme, pero saben que no puedo porque no hago mi interés, no le sale mi estilo Y soy única para nada, estoy traficando música por kilo Eso es lo que te falta, mi flow, mi cultura, figura, mi snarl, galán, mi cultura, salta La mujer, la buena, que canta más gasta Es que si ustedes quieren compararse si yo tengo años en esto Con mi calidad de trabajo, mi letra y la producción lo demuestro Con mi cola funciona eso, donde el alumno supone maestro Conmigo un tal, lo tuyo fatal, mami te llevas de tu puesto Y hoy estoy aquí, lista pa' todo el que quiera competir Son muchos los que se levantan contra mí Pero sigo de pie porque voy a mí Porque voy a mí, porque voy a mí, porque voy a mí Porque voy a mí, porque voy a mí, porque voy a mí, porque voy a mí Suena criminales, suena criminales, suena criminales Suena criminales y ustedes suenan fatal Suenos criminales, suenos criminales, suenos criminales y ustedes suenan fatal Disfruta, disfruta con todos mis chicos, todos aquí somos el boom La gente me pide porque es donde llega, me explica ver la sensación Ellos se enamoran en mi directorio, tengo por lo duro mesón Me piden a grito y les digo papito, mi nombre es ningún cabrón Mira tú te lo crees, yo te ofere, que si tú te mueres Porque tú puedes a lo que tú quieras, te que me pondré Soy la de las mujeres, yo soy la de las mujeres Suenos criminales, suenos criminales, suenos criminales y ustedes suenan fatal Aquí estoy otra vez con la música Suenos criminales, suenos criminales y ustedes suenan fatal Tanto lo imaginé, yo hoy estoy aquí Y está pa' todo el que quiera competir Son muchos los que se levantan contra mí Pero sigo de pie porque voy a mí Bye